¿Qué le depara el 2024 a la princesa Leonor? Esta es su agenda tras las vacaciones de Navidad. Tras un primer trimestre del curso escolar lleno de eventos y de compromisos, y en el que se ha desatado oficialmente la llamada Leonormanía, la princesa Leonor ha estado unas semanas disfrutando de sus merecidas vacaciones de Navidad. Punto. Ahora, con el 2024 recién comenzado, la hija mayor de los reyes afronta su nuevo semestre en la Academia Militar de Zaragoza, donde se ha integrado a la perfección y donde, el pasado diciembre, pudimos verla haciendo maniobras en los Pirineos. Está previsto que el próximo lunes 8 de enero, Leonor regrese a Zaragoza, donde además de reencontrarse con sus compañeros, retomará también su formación militar. Tal y como ha revelado el heraldo de Aragón, la joven ederera retomará las maniobras en el campo de San Gregorio y las prácticas en el Pirineo Oscense, pero eso no será hasta los primeros días de febrero. Eso sí, antes de viajar a la capital Maña, Leonor reaparecerá en un acto público en Madrid, la Pascua Militar. En la mañana del 6 de enero, la princesa participará en este desfile, en el que se reunirán en el Palacio Real la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Punto. Otro de los días que está marcado en rojo en el calendario del 2024 de la princesa Leonor es el próximo 1 de junio, que será cuando acuda a Oviedo a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, también según el heraldo de Aragón. Allí estará con sus padres, sus majestades los reyes, quienes presidirán el acto central en Oviedo. También se espera que se lleve a cabo en los últimos días de mayo una revista aeronaval en Gijón, informa el citado medio.